Hola, bienvenido a mi canal. Soy Eva y soy organizadora profesional. He creado este canal para ayudarte a organizar tus espacios y tu hogar de una manera muy fácil y muy sencilla. Para que de esta manera puedas disfrutar de mucho más tiempo libre para ti. También puedes seguirme en Instagram como evalaordenada. Bienvenido.